¡Suscríbete al canal! Porque aquí ando rotando, porque aquí ando rotando Me dicen el perdiguero Me dicen el perdiguero Porque aquí ando rotando, porque aquí ando rotando Me dicen el perdiguero Siempre es humilde el trobero Y lo que digo no pago es que solo el perdiguero Es un bonito guampajo Yo soy aquel que se amarra Yo soy aquel que se amarra Tu pasión y se la roba Tu pasión y se la roba Yo soy aquel que se amarra Tu pasión y se la roba Tu pasión y se la roba Yo soy el que se amarra Que te besas ustedes ganan Con noches llenas de droga Con papagos y guitarra Cántalos hasta tu acoba ¡Suscríbete al canal! Son los únicos que ordenan Son los únicos que ordenan Las leyes es más allá Si Dios es su voluntad A donde las almas peinan Le dice vente pa' acá Y los besitos te cuenan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.